Lo que le diría a Natalia de Bachillerato es que es más capaz de lo que imagino. En ese momento, dudaba de mis capacidades porque sentía que el último año definía si lograba todo lo que me habían enseñado en tres años. Ahora entiendo mejor que nadie su miedo de fallar en las pruebas finales, pero le diría que no todo es oscuridad. Que piense en sus amigos que la apoyan y en su familia que la anima y le da libertad para tomar sus propias decisiones. Ese es apenas el inicio de esta aventura. Gracias al apoyo de Fundación Poma, encontré un espacio para seguir soñando y luchando por lo que quiero lograr. A ti también te digo que no te canses de seguir soñando. Contra toda prueba, sigue luchando. Puedes hacerlo y lo sabes bien. Aplica ya a Becas al Talento. Con tu empeño, lo puedes lograr.